Este, el día de hoy vamos a presentar a Galia García Palafox de Grupo Milenio. Hola, buenas noches. ¿Me oigo? Yo soy Galia García Palafox, soy la editora en jefe de Milenio Digital o Milenio.com, como más les guste. Y esta presentación la titulamos, en el mundo digital, de verdad, todos podemos ser periodistas. Supongo que algunos de ustedes querrán ser periodistas y por eso están aquí. Algunos serán tuiteros, blogueros y por eso están aquí. Algunos odiarán a los periodistas y por eso están aquí. Porque a los periodistas nos odian para quien quiera ser periodista. La descripción original de esta plática, para los que vinieron porque lo leyeron en un folletito, era ¿De verdad todos podemos ser periodistas? Que era una de las vertientes y la otra. Y en medio de tanta información, ¿a quién le creo? Pero les tengo una mala noticia, no les puedo responder ninguna de las dos preguntas. Sobre todo la segunda, porque sería demasiado pretencioso de mi parte, decirles a quién le crean y a quién o quién soy yo para decirles a quién le deben creer. Pero voy a intentar, en unos cuantos minutos, darles las herramientas para que cada quien decida si cualquiera se puede ser periodista o a quién le creen a la hora de levantarse y ver Twitter o Facebook o leer un blog o ver Milenio o El Universal o Reforma o CNN. Hace 15 años, cuando yo tuve mi primer trabajo como periodista aquí en Guadalajara, a nadie se le ocurriría que cualquiera pudiera ser periodista. A nadie se le ocurriría que pudiéramos haber estado conectados durante 24 horas. Tenía suerte el que se trataba de conectar en la computadora de su casa y en 15 minutos lograba estar en internet. Es en serio. Tenía suerte el que podía ser periodista, es decir, el que tenía un trabajo como periodista. Los periódicos y los noticieros hacían una cosa que era como ejercicio de periodismo cívico y entonces llamaban a la gente a colaborar con ellos y a mandar las fotos de sus baches y las fotos de las broncas en su casilla en temporada electoral. Y luego llegaban un par de fotos en un sobre a las redacciones o unas llamadas telefónicas de un señor que decía, afuera de mi casa hay un bache. Y entonces mandábamos un fotógrafo para que ese fotógrafo tomara la foto y todo tomaba como siglos. Ese aparato en el que pudiéramos hablar desde cualquier lugar en cualquier momento, ver la cara de nuestra mamá mientras nos hace unas quesadillas, escuchar la voz del amigo que se fue a estudiar a Tokio sin tener que pagarle unas millonadas de dinero a Carlos Slim, era como imposible, era ciencia ficción. Les juro que solo se veía en las películas. O como hoy, enterarnos cinco minutos después que una balacera fuera de la expo copia una persona está muerta, que no puedes pasar por Mariano Otero, que la expo está cerrada o abierta. Era como imposible, pero un día de pronto, no sé en qué momento pasó, llegamos a El Paraíso, el teléfono inteligente. Este dispositivo donde las audiencias tienen todo el contenido, sin fronteras, sin filtros, sin censura, sin discriminación. Pero ese paraíso tiene un infierno también. El contenido vive en un espacio desordenado y caótico, sin legislación que lo proteja, sin filtros. Y para mala suerte de los productores de contenidos, y para mucha suerte de ustedes, toda la información es gratis. La información ya no cuesta, o sí cuesta. ¿Cuesta? La verdad es que la información no cuesta, pero el periodismo sí cuesta. Este, creo yo, es el mejor momento para el periodismo. Tal vez es el peor momento para ser periodista, pero es el mejor momento para el periodismo. Es el paraorizo de las audiencias. En un dispositivo tienen todo el contenido, todo el poder. La audiencia es cada vez más crítica, más profesional, más inteligente. Quiere la información a su tiempo, pero además está enojada, está indignada y es demandante. Pero la gran pregunta es, tengo un teléfono inteligente, una cuenta de Twitter y Facebook, ¿con eso ya soy periodista? El año pasado, en una reunión de egresados de la Universidad de Colombia, nos daban un recorrido por las instalaciones. Y entonces llegamos a una cosa que nos explicaron con Bombo y Platillo, que era el laboratorio de periodismo de investigación de Colombia. Y cuando entramos, ahí había computadoras, una pantalla y unos teléfonos. Y entonces yo pregunté, ¿y dónde está el laboratorio? Y todos se reían y yo decía, pues, ¿dónde está el laboratorio? O sea, ¿qué quieres? ¿Ratas? Como no eres una científica. Un laboratorio, un periodista no necesita más que un teléfono, una pluma y si se puede, una computadora. Y hoy todo mundo tiene eso. Y entonces la pregunta es, cualquiera que tenga Twitter, teléfono y una computadora, ¿es periodista? Pero además ahora, cualquiera tiene una plataforma para publicar su información. Les voy a dar unos datos. En 2014 había 4.4 millones de usuarios en Facebook en México. El año pasado se veían 3.000 millones de videos en Facebook por día. Cada usuario ve 3 videos al día. En 2013 se publicaban 500 millones de tweets al día. El 80% lo ve desde su teléfono. Las plataformas son libres para todos. Y además, la audiencia es enorme. Todo mundo los puede ver. Nadie necesita, como antes, un medio que le publique su información. Nadie necesita que lo contrate. Nadie necesita que le paguen para ser periodista. Yo sí necesito que me paguen, porque si no, no tengo que comer. Pero ya no es necesario. Ya alguien puede tener su propio periódico incluso. La plataforma es gratis. Pero lo que no todos tienen, y eso es lo que en este recorrido por la Universidad de Colombia presumían los egresados de Colombia, es métodos para hacer periodismo. Bueno, eso queríamos hacernos creer, por lo menos, los periodistas. Porque tampoco para ser periodista se necesita un título, ni una membresía, ni pertenecer a una barra de periodistas, ni una asociación de periodistas. Entonces, ¿qué nos hace periodistas? La verdad, si lo pienso bien, pues no mucho, ¿no? Pero lo único que se me ocurre pensar y creer es que lo que nos hace periodistas es el método, la forma en la que verificamos y exploramos y damos a conocer la información. Y entonces, se me ocurrió que para pensar qué sí es periodismo y qué no es periodismo, sin que esto quiera ser una clase de periodismo, podamos hablar de los elementos del periodismo. Como el periodismo no es una ciencia exacta, tampoco es que haya reglas y principios de qué es periodístico y qué no es periodístico. No existe un algoritmo que nos diga lo que sí es periodístico y lo que es un simple tuit o un post o una opinión de alguien. Y entonces, escogí, hay muchas reglas y muchos elementos del periodismo, pero yo escogí estos, que son de unos maestros de la Universidad de Harvard. El primero es, la primera obligación del periodista es a la verdad. No existe la verdad absoluta, eso no es cierto. Pero los hechos que reportamos deben ser ciertos y confiables. En inglés se dice, get it right. Y eso es como lo primero en lo que tenemos que pensar, pero piénsenlo de todos lados. Si ustedes son tuiteros y quieren informar, tienen que tener los datos ciertos y claros y estar seguros que lo que están diciendo es cierto. Pero además eso es una responsabilidad cuando piensan que 80 millones de personas los pueden leer. La segunda es la principal lealtad de los periodistas es con los ciudadanos. Los periodistas, en principio, no tienen agenda. O por lo menos eso se presume, ¿no? No tienen miedos, ni le hacen el favor a nadie. Lo mismo para un bloguero o para un tuitero que les esté diciendo a ustedes que lo que hace es periodista. Porque la única forma, además, de hacerlo es tu trabajo y de hacer valiosos para los demás y para el que nos lee es asegurándole que no tenemos una agenda, que no estamos trabajando para nadie, ni siquiera para nuestros propios intereses o mucho menos para nuestros propios intereses. La esencia del periodismo es la verificación. A diferencia de cuando ustedes se levantan y ven Twitter y hay tweets y tweets y tweets y tweets y uno dice, ¿y esto será cierto? Hoy en la mañana cuando veían la balacera aquí afuera, lo primero que uno se pregunta es, ¿será cierto? En Twitter puede decir lo que sea, pero en periodismo uno no puede asegurar nada que no haya verificado, que no haya visto, que no haya confirmado con una fuente. Y entonces volvemos al método y a lo que hace distinto al periodista. ¿Qué es ese método? ¿Cómo verificamos la información? ¿Y qué nos hace verdaderamente confiables? Y eso es lo que hace un periodista periodista. El método. El periodista no es objetivo, eso no es cierto. Es una persona que tiene gustos y emociones y tiene un género y una raza y una edad que lo hace una persona imparcial, digamos. Pero el método con el que el periodista trabaja sí tiene que ser objetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que usa muchas fuentes, que confirma su información, que tiene muchos testigos de un solo hecho, que pregunta varios lados de una historia, no solo uno. Que entrevista a los lados opuestos, que da tanta información de sus fuentes como sea posible o como tenga a su alcance. Porque si yo les digo a ustedes que la persona a la que entrevisté, si esto es una nota de salud, digamos, y les digo a ustedes, y no les digo a ustedes que la persona que entrevisté trabaja para Coca-Cola y está diciendo que los refrescos no son malos, su percepción será distinta que si yo les digo que trabaja para Coca-Cola. Si yo no les digo a ustedes que en una nota un tipo al que entrevisté es un expresidiario, su percepción de la historia será distinta. Y entonces tenemos que revelar tanta información de las fuentes como sea posible. La cuatro es, los periodistas deben ser independientes de sus fuentes. No se dejan seducir ni por el poder, ni por las fuentes, ni tampoco por el otro lado, porque también hay los periodistas que se dejan seducir por la causa. Yo odio esas historias que tienen un trasfondo como de pobrecitos los pobres, que hablan como con descendencia. Los periodistas además sirven como monitor del poder. O se presume que sirven como monitor del poder. El periodista le tiene que dar una voz al que no la tiene. Es parte de su trabajo. Debe ser un foro para la crítica pública y el compromiso. Busca que lo significativo sea interesante y relevante. Es decir, cuenta historias. No se trata solo de un tuit que dice afuera de Campus Party hay una balacera. Eso lo puede decir cualquiera. Y yo le puedo creer o no le puedo creer. El periodista irá a buscar quién fue la persona que murió. Me contará qué hacía. Si era o no un delincuente. Si la balacera fue porque hubo un tiroteo. Porque sea un delincuente o no, sea un delincuente era una persona. Y era el papá de alguien, y el hijo de alguien, y el empleado de alguien, y el amigo de alguien. Mantiene las historias proporcionales. El periodista, a diferencia de muchos otros, jerarquiza la información. Hoy, por ejemplo, cuando estábamos haciendo Campus News y fue la balacera aquí afuera, los chavos que son como talleristas se asustaron. Y entonces empezaron a entrar en pánico. Y lo primero que les dijimos las editoras de Milenio.com y yo era sin pánico, sin amarillismo, sin alarmas. Valoremos la información, pesémosla, y entonces vemos la proporción que les damos. Porque de verdad, los periodistas, los periodistas de verdad, y esto también nos diferencia de muchos otros, tomamos decisiones colegiadas. El periodista habla con un editor, y el editor habla con su jefe, y su jefe habla con sus colegas. Y entonces decidimos si la nota de verdad es una nota, si es principal, si no es principal, si mandamos un tuit, o mejor un post de Facebook. No alarmamos, no creamos pánico, buscamos la justa dimensión. Hay otro ejemplo que fue el huracán, ¿Rita era? Patricia. Patricia. El secretario de Gobernación salió a decir que los coches iban a volar. De verdad, dijo que en Puerto Vallarta los coches iban a volar. Y entonces, yo no estaba en la redacción, pero la editora y yo hablábamos por teléfono, y entonces yo decía, cuidado, no pasa hasta que pasa, y no podemos alarmar a la gente. Y entonces yo veía todos los portales y decían, volarán coches sobre Puerto Vallarta. Y la imagen era como de ciencia ficción, ¿no? Un periodista serio no hará eso. Un periodista serio nunca pondrá eso, porque entonces la gente sale corriendo y entonces no pasa nada por el huracán, pero la gente se muere, ¿no? Por cualquier otra cosa. O se pelea, o se pelea por una botella de agua. Las decisiones, de verdad, los periodistas no son solitarias. Son colegiadas. No hacemos lo que a cualquiera le dé la gana o le parezca o crea que, ay, hoy tengo ganas de escribir de... el coche que está allá. O hoy tengo ganas de escribir de moda. Hoy tengo ganas de pegarle a Osorio Chonk. No pasa así. La última dice, cuando se trata de noticias, también los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades. por muchas razones. Porque ahora, si ustedes creen que cualquiera puede ser periodista por un tweet o un blog o un post de Facebook, entonces, ese que publica también tiene responsabilidades. Pero además, cuando uno comenta una nota, porque ahora podemos comentar las notas sin tener que mandar cartas a las redacciones, estamos... todo mundo nos va a leer. y entonces, también tenemos obligaciones y también tenemos derechos. Pero además, hay una cosa que los periodistas olvidan. Aún cuando uno borre un tweet o un post, siempre habrá alguien que tendrá un screenshot. Así haya estado tres segundos arriba, se los juro. Nosotros nos equivocamos a veces y luego corregimos cosas y de todas formas en Twitter y en Facebook ya nos destrozaron. Porque los cinco segundos que estuvo arriba, alguien lo vio. Porque hay 80 millones de usuarios afuera. Entonces, lo que digan, sean ustedes o no periodistas, lleva un montón de responsabilidad. Y entonces, la pregunta otra vez es, ¿lo que leemos y lo que vemos es periodismo? Si lo es o no lo es, en realidad, porque eso es un nombre. Lo que importa es si es confiable. Si uno le debe creer porque hay tanta información allá afuera y de forma tan caótica que la verdad es que yo a veces sí digo como, ¿le creo? ¿Quién es este güey que lo dice? Entonces, ¿qué es todo eso que hay en la red? Información. Pero hay que saber discernir entre la clase de información ante la que estamos. Decía hace rato que el periodismo no tiene agenda y que esa es una de las grandes diferencias con otros tipos de información. Cuando ustedes vean un tweet, pregúntense quién lo escribe, por qué lo escribe, qué clase de información es, qué quiere, qué busca. Y entonces, van a encontrar que el periodismo o que hay cosas disfrazadas de periodismo que es activismo o que es propaganda o que es comunicación oficial o que son simples opiniones aisladas. Y eso no está mal, nadie está en ground track, esto tiene que existir, pero es otra cosa, no es periodismo. En el periodismo contra activismo, los activistas tienen una agenda. Yo tengo un gran respeto por los activistas, sobre todo por los de este país porque no está fácil su chamba. Leo reportes e informes de activistas todo el tiempo. Pero cuando los estoy leyendo, tengo claro que ellos sí tienen una agenda, que ellos trabajan por alguien, que ellos quieren cambiar el ambiente o al presidente o el poder judicial o una ley, simplemente, pero ellos van atrás de algo. Cuando no conozco una organización o una ONG o a un activista, por más que me interese lo que está diciendo, me pregunto quién es, qué quiere, quién dirige esta organización y sobre todo quién los patrocina. Los gringos dirían follow the money. no tiene el mismo peso la información de una ONG con dinero público que con dinero privado. ¿Qué pensarían de una ONG otra vez, de nutrición y alimentos que tiene dinero de Coca-Cola o de PepsiCo? ¿Por qué creen que cabildaría esa organización cuando están discutiendo la ley sobre comida chatarra? Yo, la verdad, me imagino que lo que están diciendo o escribiendo tiene un sentido y tiene una intención. Así, cuando sigan el dinero, sabrán de dónde viene, qué quiere, qué busca. periodismo contra propaganda. A veces parece que es muy claro, pero luego no es tan claro. Luego hay cosas ahí en la red que resulta que atrás de todo eso estaba no sé, una organización que apoya a López Obrador. Pero nadie nos dijo, como dicen al final de los anuncios de elecciones de Estados Unidos, han visto que dice este spot fue patrocinado o autorizado por Hillary Clinton o por Donald Trump. Aquí eso no pasa o no pasa por lo menos ahorita, que no es temporada electoral. Y hay mucha información así. Periodismo contra comunicación oficial. La comunicación oficial no siempre viene con el sello del gobierno del estado de Jalisco o del gobierno federal o del ayuntamiento de Jalapa. El otro día veía un blog que era hablar de feminismo más bien como de antifeminismo que me hizo enojar muchísimo pero que había tenido mucho éxito y alguien me dijo que era un bloguero famoso y entonces me puse a verlo y entonces me di cuenta que hacía una cosa ahí que era como un noticiero pero que en medio pasaban como spots de un gobierno de un estado y sus blogs tenían miles y miles y miles de views y la gente le estaba creyendo yo estaba muy enojada porque estaba hablando en contra de la marcha de mujeres de abril en la Ciudad de México pero mucha gente le estaba creyendo y comentaba y le creía y entonces de pronto veo que tienen toda esta publicidad eso es comunicación oficial disfrazada de otra cosa y el último es el periodismo contra las opiniones aisladas todos tenemos derecho a una opinión y a difundirla se llama libertad de expresión pero de verdad ustedes le creen a cualquiera imagínense que van a construir una casa y por fin juntaron el dinero compraron el terreno ya tienen todo listo y llego yo que no tengo idea de nada que sea arquitectura o materiales ni nada por el estilo y les digo yo como leo muchas revistas de arquitectura les voy a diseñar su casa y se las voy a construir y entonces ¿qué? ¿me creen? y me dan su dinero y su terreno y su casa y confían en mí y no creen que les va a caer el techo encima y si les digo que soy doctora y que les puedo resolver los puedo diagnosticar y luego les voy a dar medicina y todo lo demás porque leí muchos journals de medicina me creen y se ponen en mis manos y entonces ¿por qué le creemos a cualquiera que postee un tweet que postee en facebook o que tuitee y no de verdad con esto no quiero decir que no cualquiera puede ser periodista lo que quiero decir es que no le podemos creer a cualquiera creo que puede haber periodistas y no periodistas en un medio formal en un medio independiente en un blog en cualquiera que tenga una cuenta de facebook o de twitter o que sea un youtuber creo que puede haber periodista no es una cosa de élite hace rato decíamos que los periodistas tenemos responsabilidades tenemos una gran responsabilidad ética pero otra vez yo creo que la tiene cualquiera que tenga un teléfono inteligente en su mano y que lo use para algo más que no es informarse yo personalmente no le creo a quien no tenga una responsabilidad cuando veo un tweet por ejemplo de alguien que a lo mejor me cae muy bien pero de pronto tuitea me estoy tomando una cerveza indio la mejor del mundo brinco y me hago así y entonces la verdad es que yo sé que le pagaron 10 mil pesos por ese tweet o a lo mejor 500 o a lo mejor 100 mil y después y si no me dice que le pagaron yo ya no le creo mucho de cualquier otra cosa que me diga me deja de parecer por fiable para mí en en milenio digital está al revés pero bueno me voy a regresar un poquito traje como algunos ejemplos de cosas que hacemos los medios y por los que deberían juzgarnos o no creernos cosas buenas y cosas malas por ejemplo de pronto nos dijeron que no puse de quienes cada nota y no todas las buenas son de milenios se los juro la muerte de Lord Ferrari de pronto nos llegó a la redacción que se había muerto Lord Ferrari y un periódico grandote publicó se murió Lord Ferrari y entonces los reporteros me decían pero Gale nosotros estamos tarde y yo decía no estamos seguros no estamos seguros no estamos seguros hasta que lo confirmen ya me dijo no sé quién que sí hasta que tengas una segunda fuente y en Twitter todo el mundo había matado a Lord Ferrari y qué creen no se había muerto Lord Ferrari se había muerto su escolta el ataque en Orlando de pronto era domingo sábado o algo así y entonces me hablaban y todo el mundo decía y un periódico internacional grandote y muy conocido publicó que Isis era el autor del ataque pero resulta que lo que no dejaban claro por lo menos en su cabeza Isis reivindica el ataque en Orlando decían era que esta información había salido de una agencia asociada a Isis pero no de Isis directamente y entonces nosotros dijimos Estado Islámico se adjudica ataque a VAR en Florida agencia vinculada a yihadistas y entonces teníamos toda una discusión de no importa al final es Isis pero no al final no es Isis porque hay una gran diferencia había sido un tipo que decía que tenía asociaciones con Isis que claro que decía que era leal a Isis y si es cierto que Isis antes había llamado como agente solitaria que hiciera ataques suicidas por sí solos pero cuál era la gran diferencia si Isis si era un ataque de Isis entonces era financiado por Isis y planeado por Isis y entonces era una declaración de guerra y que creen era un tipo que decía que estaba asociado a Isis que era leal a Isis pero pues no era Isis las gordas del bronco esta me encanta a una niña gorda nadie la quiere dijo el bronco y no sé si lo vieron y entonces todos nos enojamos muchísimo y entonces nos veíamos y nos enojábamos y todo lo demás y publicamos la nota y entonces nos dimos cuenta que en todos los medios decía que hablaba mal de las niñas gordas y de los obesos y que estaba discriminando y nosotros que solo porque sí habíamos leído la declaración completa del bronco nos dimos cuenta que no hablaba de las gordas hablaba de las embarazadas igual de malo pero no estábamos mal y entonces al día siguiente él salió a aclarar y decir que los medios nos habíamos equivocado pero no todos los medios nos habíamos equivocado su aclaración era como una broma ¿no? El Chapo esta es una típica de redes sociales sal se escapa el Chapo y entonces aparece esta foto de la derecha y otra más que tiene una cerveza y dicen que el Chapo ya anda en la calle y está festejando ¿no? y entonces empieza a salir en los medios circulan fotos del Chapo tras su fuga difunden presuntas fotos del Chapo disfrutando su libertad y entonces decíamos ¿qué hacemos? ¿las publicamos? ¿no las publicamos? todo mundo dice que sí son hasta que un reportero dice tiene bigote y en la cárcel no puedes tener vello facial no era posible que las fotos fueran ciertas Nochistlán y los policías armados y esto resultó ser cierto cabeza de vaca Pan denunciará candidato del PRI en Tamaulipas por frontomostaje esta es la segunda nota pero rastros de narco en el precandidato panista el PRI esta es una típica de propaganda de información oficial ¿no? sacó unas fotos del candidato cabeza de vaca supuestamente y con el narco y resulta que era una foto vieja era un fotomontaje y todos nos fuimos con la finta y dijimos sí está asociado al narco y se nos olvidó decir que lo decía el PRI que le convenía que el candidato perdiera Aquila empezaron a aparecer estos estos tweets en redes cuando los caballeros templarios llegaron a Aquila se enteraron de que los comuneros recibían regalías por parte de una empresa minera Aquila es como un cuartel comuneros son desplazados por los templarios bla 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 y ya todo el mundo hablaba de eso pero resulta que y era cierto pero nadie se le había ocurrido hablar con los comuneros de Aquila y preguntarles si era cierto que les estaban pagando los restos del avión de Egypt Air publicaron una hora después de que cayó el avión se publicaron unas fotos supuestamente con los restos y entonces hasta algunas agencias internacionales empezaron a publicar que ya habían aparecido los restos pues resultó que esos restos no eran y que esas eran unas fotos que un piloto había tomado de que era otra cosa y entonces imagínense la responsabilidad cuando todavía no está nada confirmado si ustedes tienen un pariente un hermano un amigo que va arriba de ese avión y nosotros ya estamos diciendo que encontraron restos del avión los matamos en milenio digital tenemos una pequeña lista no es un código no es rígida no quiere decir que así sea siempre sobre los criterios periodísticos que usamos o éticos y se las quiero compartir un poco porque creo que sirve para todo mundo la primera es no publicamos torturados heridos sangres muertos así estén tapados en bolsas nosotros no lo hacemos porque somos o pretendemos ser un medio para todo mundo y yo no sé si ustedes tienen un hijo o un sobrino chiquito si quieren que vea eso si quieren que vea la foto del desollado en Ayotzinapa yo yo no la vi ni siquiera yo la vi no publicamos narcomensajes en ninguna de sus formas incluidas narcomantas y no lo hacemos porque eso nos volvería una vía de comunicación para el narco y entonces le estaríamos haciendo el favor al narco y nosotros no somos eso no publicamos fotos de sexo explícito ni de órganos sexuales les voy a dar un ejemplo cuando vino Lenny Kravitz a México había unas fotos donde todos se acuerdan de ellas ok y entonces tuvimos una gran discusión sobre si las publicábamos o no pero claro nos iban a dar un montón de click y nosotros vivimos de los clicks y entonces si no no si y entonces y de pronto alguien dice de verdad si fuera mujer y se le hubiera salido un seno la publicarían y entonces todas las mujeres dijeron no no y porque a Lenny Kravitz si porque es hombre y a las mujeres todo el mundo las defendía no abonamos al racismo al machismo a la misoginia a la homofobia no identificamos a nadie por su raza religión o preferencia sexual no promovemos estereotipos ni siquiera con humor porque a los mexicanos nos encanta hacer como bromas pseudo machistas bromas pseudo homofóbicas no es como no revictimizamos a las víctimas cuando una podóloga denunció acoso sexual del técnico de la selección nacional si fue del técnico la golpe los medios comenzaron a sacar información sobre ella y decían que daba masajes que se llamaba fulanita de tal que no era podóloga que era masajista que no sé qué y de pronto aparece la foto ya la habían acosado ya la habíamos expuesto y todavía vamos a sacar su foto para que cuando la mujer salga a comprar leche al Oxxo todo el mundo la señale lo hacemos los medios todo el tiempo a los niños se les trata como sufrieran tus hijos tus sobrinos tus hermanos menores y los protegemos incluso de ellos mismos si vas a entrevistar o a tomar fotos de un menor y esto vale para todos los tuiteros y facebookeros le pides permiso al tutor o al papá si es una víctima no utilizamos ni su nombre ni su cara yo veo de pronto fotos en twitter de niños menores de edad que toma cualquiera que no es el papá los pobres los indígenas las personas con capacidades diferentes o cualquier menoría necesita una voz no nuestra lástima o nuestra condescendencia hace rato decía que no soporto esas notas de pobrecitos los pobres pobrecitos los discapacitados llamamos a las fuentes por su nombre no por su apodo a menos que ellas se hagan llamar así el piojo sí el chapo también la colombiana se acuerdan de esa la de una de las mujeres asesinadas en el caso de la colonia narvarte todo el mundo le empezó a llamar la colombiana como si no tuviera nombre y apellido el nombre de ninguna mujer empieza con la esposa de el nombre de todas las mujeres es un hombre un apellido y un segundo apellido ni siquiera Margarita Zavala se llama la mujer de Felipe Calderón se llama Margarita Zavala y por último si vas a decir los niños y las niñas los mexicanos y las mexicanas también tendremos que decir los secuestradores y las secuestradoras los narcotraficantes y las narcotraficantes tenemos toda una discusión con las feministas amigas de Milenio Digital pero de otra forma sería como discriminación a la inversa los medios tradicionales y los no tradicionales no la tienen fácil hoy el negocio está cambiando y la información está al alcance de todos los anunciantes han aprendido están buscando otras formas de publicitarse ya no necesariamente se tienen que publicitar en la televisión o en los periódicos miles de periodistas son despedidos de su trabajo cada año en todo el mundo en México los medios impresos tienen crecimiento cero pero tampoco se están muriendo no decrecen en Estados Unidos y en muchos países del primer mundo los medios impresos están decreciendo terriblemente pero algunos medios digitales también algo ciertamente los periodistas no estamos entendiendo pero a diferencia de lo que dicen muchos por ahí el periodismo no está muriendo yo diría que al contrario el periodismo o la posibilidad de hacer periodismo está en un momento maravilloso donde la información está ahí está al alcance de todos no necesitan más que un teléfono y las ganas de hacerlo y caminar y llegar al lugar y no lo sé lo que necesitamos es encontrar otras formas de hacer periodismo otra forma de hablarle a los lectores o a los televidentes o a los radioescuchas o a los usuarios de las redes sociales y lo que ustedes son blogueros o youtuberos tal vez deberíamos hablarles menos desde el púlpito y más de tú a tú tal vez con más respeto tal vez somos demasiado irrespetuosos con la gente a la que nos dirigimos la verdad es que no lo tengo tan claro lo que no debemos olvidar los periodistas y los que quieren hacer periodismo desde donde sea es el método es la veracidad la verificación el respeto a la fuente y a los lectores las historias la independencia el contexto las historias que cuentan algo más que hay un muerto afuera de la expo afuera de campus party lo que nos hace eso es lo que nos hará diferentes de un post o un tweet a los que hacen eso a los que hacen eso todo el tiempo de verdad no importa si lo que hacen es publicar en twitter o tener un canal de youtube yo los llamo periodistas a los que hacen eso desde cualquier plataforma yo les creo lo que me están diciendo y yo los invito a que le crean a quien ustedes estén seguros que les está hablando con la verdad si les habla con una agenda tiene una agenda pero tómenlo como eso si les habla como periodista desde un periódico o desde un canal de la televisión pues piénsenle tantito cuáles son sus métodos de verificación y cuáles son sus métodos periodísticos para hablar y al que les si hay un tuitero que les encanta pues chequen si no está platicándoles de la cerveza indio cada dos días y entonces alguien le está pagando yo diría que el periodismo no está en crisis o si está en crisis pero también está en su mejor momento y que solo necesitamos encontrar nuevas formas de hacerlo sin perder de vista el método pero al final sigo sin responderles la pregunta en el mundo digital de verdad todos podemos ser periodistas tristemente no lo sé yo esperaría que sí gracias ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? me dicen que se puede Galia, sí no se oye bueno, bueno ¿se oye? ya antes que nada pues felicitarte y pues también decirte que tienes toda la razón los periodistas ahorita están en el ojo del huracán nos odian ¿verdad? pues de cierta forma a veces una pregunta ¿qué piensas de que el contenido con Morbo sea el que tiene más like y cómo podemos cambiar eso? porque también ya estamos como hartos de ver asesinatos y de no saber qué se está desarrollando en ciencia en tecnología en salud te voy a decir la verdad no estamos tan hartos en milenio.com tenemos esta frase lo que vende son la sangre y las tetas eso es lo que la gente ve o sea si yo pongo sangre y tetas en mi portal todo mundo lo ve no lo hago ¿no? pero no estamos tan cansados de eso ahora lo que sí sé también es que el buen periodismo vende y que de pronto tenemos un buen reportaje o una buena nota y la gente tiene un promedio de lectura de 50 minutos y yo veo eso y digo ¿cómo alguien le dedica 50 minutos a un reportaje? y la verdad es que me muero de emoción de que alguien le pueda dedicar 50 minutos yo no diría que podamos hacer algo contra el Morbo pero sí creo que podemos como lectores evitarlo y como periodistas hacer otras cosas que llamen al lector a otros productos considera si lo decías hace ratito ¿el periodista busca los likes o busca el contenido? no el periodista tiene que buscar el contenido y digo ya por último no le pagan por likes está por encima el grupo inversionista que el grupo editor ¿está por encima? sí al final de cuentas analizamos los medios la ventaja ahorita de tener tanta información es que ya no estamos tan dormidos como antes pero por ejemplo la otra vez me tocó ver en un canal de televisión nacional donde pasan al gobernador de Puebla como lo máximo entonces dices bueno al final de cuentas ahí el periodismo termina por venderse pues yo creo que hay de todo en todos lados pero creo que como usuarios y como televidentes lo que tenemos que hacer es pues parar las antenas ¿no? y discernir y pensar como ¿de verdad suena esto que me están diciendo? muchísimas gracias y felicidades hola 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 hoy te levantas en la mañana y cuáles son las primeras fuentes ¿quiénes son tus fuentes? ¿a quién lees en la mañana? mi primera fuente es ella se llama Natalie Meneses y es la de editora del Home de Milenio Digital es la primera persona con la que hablo en la mañana como a las 7 pero después de eso y entonces ella me cuenta todo lo que está pasando primero leo Milenio por supuesto después depende de cuál sea la gran nota del día luego prendo el radio y escucho yo escucho a Ciro veo poca televisión porque veo toda la televisión en la oficina vemos la televisión todo el tiempo y luego veo el Universal Reforma el New York Times ¿qué más veo? el Washington Post depende también qué esté pasando ¿no? y si está pasando algo en Veracruz a lo mejor me meto a ver los periódicos locales de Veracruz y a ver qué están haciendo qué están diciendo porque muchas veces ellos tienen mucha más información de la que tenemos nosotros depende mucho de qué está pasando pero así como en un día normal yo tengo que ver muchas cosas pero también me tengo que concentrar en eso el país también la edición nacional la edición mexicana del país pero me tengo que concentrar en cinco medios porque yo no tengo porque como la mayoría de ustedes no tengo tiempo para ver tanto y a esos a veces les creo y a veces no ¿y de Twitter? ¿a quién sigues más? ¿a quién sigo más? no soy muy twitera sigo sobre todo a periodistas nacionales internacionales sobre todo y sigo algunas ONGs mexicanas muchas gracias hola Galia hola Tomás oye ¿tienes alguna idea concreta o alguna idea o metodología o proceso de cómo integrar todo este mundo de todos los chavos con el teléfono y con el Twitter y con el Facebook ¿cómo se pueden integrar a un a un mundo real si quieren hacer periodismo realmente? ¿cómo es esto? ¿hay una idea? ¿hay un hay un plan? ¿o puede llegar a verlo? no cuando yo estaba cuando yo estudiaba y quería ser periodista mi única posibilidad era trabajar en un periódico y conseguir un trabajo hoy no lo necesitan ¿no? hoy pueden hacer periodismo desde donde estén claro también igual tienen cinco seguidores en Twitter y llegar a cien mil pues va a estar difícil yo me acercaría a los medios no necesariamente a los medios tradicionales a los medios independientes a a los comunicadores a los blogueros a los youtuberos ¿no? no está tan fácil hola Galia hola ¿qué pasa cuando no coincides con una ideología pero quienes lo siguen sí o resulta que sale que dice algo que sí coincides por ejemplo un Donald Trump o algo que de repente dice algo con lo que sí coincides qué pasa ahí lo publicas ¿no? ¿lo vetas tú misma? sí o sea yo desde donde estoy tengo la obligación de comunicar algo si es relevante para el usuario o sea a mí a mí puede no gustarme lo que Donald Trump diga pero la gente tiene derecho a saber lo que Donald Trump diga para que tú con toda tu inteligencia y tus conocimientos puedas decir este güey es un tarado ¿no? pero en algunos casos los periodistas tienen derecho a la cláusula de conciencia y entonces hay periodistas que en teoría pueden decir yo no quiero cubrir esto porque por lo que sea porque mis ideas mis valores o mi religión no me lo permite ¿no? pero yo puedo y no estoy de acuerdo en todas las burradas que dice Trump pero Milenio pero en un periódico pues tenemos que publicar eso y además sería antiperiodístico no hacerlo porque entonces ¿cómo se va a enterar el mundo? ¿no? o sea tenemos una responsabilidad de cómo informamos eso pero tenemos que hacerlo seríamos mucho menos periodistas y tendríamos una agenda si no lo hiciéramos ¿no? o sea al editor de la tarde imagínate que le cae mal el secretario de turismo pues entonces no va a haber nada de turismo ¿no? o le choca la tecnología y entonces no pongo nada de campus party o no sé no le interesan los temas ecológicos como a ti ¿no? y entonces publica cosas anti-ecológicas pues no funciona así ¿listo? ¿estamos? bueno pues muchas gracias y buenas noches aplausos 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 aplausos